El mundo de un leopardo es un mundo secreto, o los vemos o se esconden. Pueden ser solo una capa moteada que se mueve sigilosamente a través de los arbustos. Es ese sentido de continuidad, la historia interminable, y continuará con suerte mucho después de que yo haya desaparecido de este mundo. Historias de Grandes Felinos. Solo en Animal Planet. Macho, que cantas en viñas sí o sí, que todo Chile te está esperando, picha. Si compras flores o paletas en la playa, en el sur de una belusa, por usar de compra ganas. Referente para la noche, en comadre en empanada, en el valle de la luna, por usar de compra ganas. Este verano, usa tu Red Compra en todo Chile y participa por 20 millones de pesos. Red Compra, pues vive con ella, tío. ¿Y tu perro es un cachupín? Él siempre está en la puerta cuando llegas a casa. Le gustan las calcetas con hoyos y papa. Mi compañero de siempre, ese es mi cachupín. Dale la nutrición que merece. Cachupín, ese es mi perro. Buena idea, Luis. Cine bajo las estrellas con un estreno exclusivo de DirecTV y después el clásico español. Tienes la mejor programación para ver en todas partes. Y tu familia, las Scout, el del Canopy y hasta una llama y su amigo, pueden ver lo que les gusta. Ey, amigos, qué panorama. Es que con DirecTV, verlo es vivirlo. Es hora de cambiar. Contrata tu plano oro HD por solo 23,890 pesos. Y si eres cliente de CMR Palabela, tienes una oferta especial. ¡Por fin nos encontramos! Loto ya tiene 5 nuevos ganadores del pozo más grande de la historia. Además, este 2019 hemos sido los más premiadores, con 24 afortunados que cambiaron su vida. Y entre todas las categorías, hemos repartido 18,590 millones. ¿Qué esperas, Patis, de jugarte un Loto? La vida de los felinos es muy parecida a la nuestra. Tienen sueño, son dormilones, juegan en su tiempo libre, son amorosos, están atentos y no se les escapa nada. Grandes felinos. Solo en Animal Planet. El zoo de Australia es un maravilloso lugar para vivir. Despertar con el rugir de los tigres. Observar a los animales. Y estar junto a ellos. Los Irwin trabajan y viven juntos. Continúan los pasos de su padre. Y ahora también podrá ser parte de su familia. Los Irwin. Solo en Animal Planet. Los cocodrilos son los más asombrosos para mí. Me encantan los perros. El leopardo siempre fue mi favorito. El equidna es mi animal espiritual. Ellos son muy lindos. Los criminales convictos no pueden tener armas. Por eso investigamos más sobre este asunto. El mundo de un leopardo es un mundo secreto. O los vemos o se esconden. Pueden ser solo una capa moteada que se mueve sigilosamente a través de los arbustos. Es ese sentido de continuidad. La historia interminable. Y continuará con suerte mucho después de que yo haya desaparecido de este mundo. Historias de grandes felinos. Solo en Animal Planet. Macho, que cantas en viñas sí o sí. Que todo el Chile te está esperando, picha. Si compras flores o paletas en la playa. Este verano usa tu Red Compra en todo Chile y participa por 20 millones de pesos. ¿Red Compra? Pues viene con ella, pido. Aquí tienes un súper consejo para encontrar tu hotel ideal. Uno, entra a Tribago. Dos, encuentra fácil y rápido el hotel que quieres. Tres, compara precios para el mismo hotel al instante. Fácil, ¿verdad? Hotel, Tribago. Rexona Clinical, la marca número uno en Chile, te protege efectivamente contra el sudor. Para demostrarlo, hicimos un agujero del mismo tamaño en estos dos globos. Aplicamos un desodorante común en aerosol en un globo y el nuevo Rexona Clinical en aerosol en el otro. Luego, llenamos los globos con la misma cantidad de agua. Rexona Clinical te protege incluso en condiciones de alta temperatura. Rexona Clinical, ahora en spray. Si se trata de Clinical, tiene que ser Rexona. Rexona, no te abandona. ¡Por fin nos encontramos! Loto ya tiene cinco nuevos ganadores del pozo más grande de la historia. Además, este 2019 hemos sido los más premiadores, con 24 afortunados que cambiaron su vida. Y entre todas las categorías, hemos repartido 18.590 millones. ¿Qué esperas? Partiste a jugarte un loto. El zoo de Australia es un maravilloso lugar para vivir. Los Irwins trabajan y viven juntos. Continúan los pasos de su padre. Los Irwins, solo en Animal Planet. Nueva Zelanda es una tierra llena de contrastes, donde la evolución no tuvo prisa y la adaptación generó especies únicas. Tan únicas, que hacen que hasta el tiempo sea relativo. Dinosaurios modernos. Solo en Animal Planet. Nuestra imaginación es tan grande como nuestros acuarios. Aquí se trata de peces, familia y criaturas de todo tipo. ¡Guau! ¡Miren esos peces! ¡Miren todos los peces! ¡Miren el tamaño de ese tiburón! ¡Oh sí, aquí vamos! Para nosotros, los peces son más que negocio, son nuestra pasión. Si puedes soñarlo, lo construiremos. Con el agua al cuello. Solo en Animal Planet. Ellos tienen siete vidas. ¿Qué? Traen mala suerte. ¿Qué? Se llevan mal con los perros. ¿Qué? Y son traicioneros. ¿Qué? ¡Oh, ahí estás! Jackson Galaxy está aquí. Hola, Sidney. Hola, amiguito. Para demostrarte lo contrario. Salvemos a los gatos, ¿quieren? Mi gato endemoniado. Solo en Animal Planet. ¿Qué? Y de regreso en el condado de Jasper. Realmente no le doy una hora a la gente para que traiga un recibo, porque pueden hacer uno. Sí. La vida de los felinos es muy parecida a la nuestra. Tienen sueño. Son dormilones. Juegan en su tiempo libre. Son amorosos. Están atentos. Y no se les escapa nada. Grandes felinos. Solo en Animal Planet. Tú decides qué hacer cuando estás en un hotel. Para encontrar tu hotel ideal, simplemente usa Tribago. Solo escribe lo que quieres y Tribago te ayudará a encontrarlo. Ya a un excelente precio. Hotel Tribago. Macho, que cantas en viña sí o sí. Que todo Chile te está esperando, picha. Si compras flores o paletas en la playa, en el sur de una belusa, por usar de compra ganas. Red Palencia para la noche, en plomaya una empanada, en el valle de la luna, por usar de compra ganas. Este verano usa tu Red Compra en todo Chile y participa por 20 millones de pesos. ¿Red Compra? Pues viene con ella, tío. Por fin nos encontramos. Loto ya tiene 5 nuevos ganadores del pozo más grande de la historia. Además, este 2019 hemos sido los más premiadores, con 24 afortunados que cambiaron su vida. Y entre todas las categorías, hemos repartido 18.590 millones. ¿Qué esperas, Patis, de jugar tu loto? Nuestra imaginación es tan grande como nuestros acuarios. Aquí se trata de peces, familia y criaturas de todo tipo. ¡Guau! ¡Miren esos peces! ¡Miren todos los peces! ¡Y el tamaño de ese tiburón! ¡Oh sí, aquí vamos! Para nosotros, los peces son más que negocio, son nuestra pasión. Si puedes soñarlo, ¡lo construiremos! Con el agua al cuello. El mundo de un leopardo es un mundo secreto. O los vemos o se esconden. Pueden ser solo una capa moteada que se mueve sigilosamente a través de los arbustos. Es ese sentido de continuidad. La historia interminable. Y continuará, con suerte, mucho después de que yo haya desaparecido de este mundo. Historias de grandes felinos. Solo en Animal Planet. Ellos tienen siete vidas. ¿Qué? Traen mala suerte. ¿Qué? Se llevan mal con los perros. ¿Qué? Y son traicioneros. ¿Qué? Oh, ahí estás. Jackson Galaxy está aquí. Hola, Sidney. Hola, amiguito. Para demostrarte lo contrario. Salvemos a los gatos, ¿quieren? Mi gato endemoniado. Solo en Animal Planet. ¿Qué? ¿Qué? Nueva Zelanda es una tierra llena de contrastes, donde la evolución no tuvo prisa. Y la adaptación generó especies únicas. Tan únicas que hacen que hasta el tiempo sea relativo. Dinosaurios modernos. Solo en Animal Planet. ¿Cuánto tiempo va a tardar el dueño en... y ocultó a Amba entre los tigres.